Hey, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en qué horario estén viendo este video. Mi nombre es Orlando, bienvenido a mi canal, tu canal, nuestro canal, Expresser. Gracias por estar viendo este video el día de hoy y les quiero platicar algo súper rápido antes de comenzar. Este video es algo que acabo de leer con muchas de las cosas que les comparto, pero el día de hoy literalmente se los voy a citar así como viene escrito en el artículo. A ver qué opinan, la verdad es que a mí me pareció una información bastante interesante y por eso quería platicárselas, quiero platicárselas, contárselas el día de hoy. Comenzamos. Y el tema del día de hoy dice más, bueno, dice así tal cual el título como lo encontré y se los voy a leer. Aclaro esto, lo estoy leyendo y el autor es el señor Yoko Kenji, alguien o un personaje que a mí en lo personal me inspira, me gusta su filosofía y lo que me comparte. Y lo voy a leer. Dice el título así, no hay nada más caro que lo gratis. Dice Yoko Kenji, no soy un conferencista de éxito ni conozco los pasos para hacer dinero fácil y rápido. No me especialicé en motivación y superación personal o neuromilagros. Me agrada, me agrada lo que dice. No soy autor de ciertos títulos que usan en videos por ahí. Busco solo descubrir patrones de comportamiento que afectan nuestra sociedad. Y habla ahí algo súper importante y que la verdad es que incluso a mí me quedó el saco en algunas cosas. No sé ustedes, pero lo van a escuchar. Dice una de las causas que empobrece a nuestra gente latina muy seguramente es el amor, el dinero fácil, la búsqueda de éxito sin esfuerzo y la dependencia a todo menos al trabajo. Wow, esto es muy, muy llegador porque sí, nos llaman otras cosas menos lo que realmente nos podría generar. Dice Siento que este tipo de milagros financieros pasó de venderse en las esquinas de nuestras calles, ahora en las redes sociales y seguimos cayendo. Sí, pasó de que antes nos pasaban la información, el panfleto a lo mejor por un papelito, pero ahora nos llega directamente a nuestros teléfonos o a nuestras computadoras. Y ojo con esto. Mientras sigamos viendo novelas y más novelas, aplaudiendo la violencia, evadiendo la lectura, procrastinando el estudio, abrazando la pereza, clavándonos en los partidos de fútbol de nuestra selección o... o... perdón, aquí me perdí un poquito... de nuestra selección o equipo favorito y armando más la pachanga que el trabajo, o sea, dedicándonos más al lado ocioso o divertido de la vida, que digo, no está peleado con esto, aclara el señor. Seremos lamentablemente pobres. Este tema lo quiero abordar por el tema de la pobreza, en la que muchos nos encontramos, o la falta de éxito financiero y falta de éxito tiempo o en general. Creo que lo podemos aplicar a todos. Ahí cada quien le va agregando el rumbo a donde la quisiera aplicar, pero yo creo que aplica en general. Dice, ningún líder político cambiará esto por más justicia y equidad que nos prometa, ya que como dicen en Japón, y dice una frase en japonés que la verdad es que no la sé decir, y mejor ahí la dejo, pero la traducción es más o menos así. No hay nada más caro que lo gratis. El milagro financiero que necesitamos es un despertar por la educación y las buenas prácticas de nuestra generación emergente. O sea, de manera ya, a la voz de ya. Ellos, los jóvenes, pueden cambiar este escenario, o sea, nosotros y nuestras futuras generaciones. No sé usted, mi querido lector, qué piensa sobre esto. La verdad es que me gustó mucho lo que dice, porque sí, tiene que ver, por ejemplo, conmigo, algunas malas costumbres, de repente algunas flojeras. De repente que me tardo yo en lo personal, a veces me tardo en leer más el libro que atender un programa. Y creo que son hábitos que he venido yo en lo personal repitiendo, y creo que algunos de estos nos va a caer el saco, nos va a caer el saco, y es importante que tomemos al respecto. Además, encontré dentro de esta publicación, que encontré en internet, también comentarios al respecto. Y quiero que escuchen este comentario que me pareció, bueno, vi varios, pero guardé los dos que me parecieron mucho más asertivos. Ahí les va. Le responde una persona a lo que puso Yoko Kenji, y dice, La pobreza económica es multifactorial, y la sola obtención de ingresos hasta el punto de ser solvente no es garantía de una vida mejor. Como tampoco la educación es la solución por sí misma. Se requiere venir acompañada de valores, de principios, de amor, de pasión, de compasión hacia el otro ser humano. Pobreza y riqueza son extremos de un mismo mal. Creo que lo más sensato es la búsqueda y encuentro de libertad, la no dependencia emocional o mental a lo material, acompañado de principios como son el obtener ingreso en forma honesta, generosidad, constancia y alegría. ¡Wow! Saben, en conclusión, creo que está bastante interesante lo que dijo el señor Yoko Kenji en una de sus conferencias. Creo que sí, en definitiva, es mucho más fácil entretenernos con programas de televisión basura, con tenelovelas, con reality shows, con contenido en la radio o en la televisión, o en internet, en Facebook, en cualquier red social que nos pueda entretener, nos pueda dar risa, nos pueda causar morbo, nos mantenga distraídos. Creo que para nuestros gobiernos, para las personas que están mucho más arriba, un pueblo ignorante, un pueblo que se distrae en tonterías y no presta atención en cosas culturales o que nos dé crecimiento personal o nos informe sobre la situación económica o la situación en general de nuestra sociedad, mejor. Creo que es importante que tomemos cartas en el asunto y creo que tomar acción a partir del día de hoy y compartirlo con nuestros seres queridos, con nuestra familia, con nuestros hijos, con quien queramos, es súper mega importante. Así es que yo daría por concluido el video del día de hoy. Ojalá les haya gustado el mensaje que leí. La verdad es que a mí me llamó la atención. Me quedé así como, wow, tiene bastante razón. Ya lo sabía, pero sus palabras o la forma en la que lo dijo me encantó, me fascinó. Y como conclusión, creo que es mega, súper importante empujar a nuestras futuras generaciones, a nuestra descendencia, a nuestros hijos por el mejor camino. Invitarlos a leer, invitarlos a que cuestionen, incluso aunque les digan algo que ya es verdad en la escuela, les digan que así es, que cuestionen, que vayan más allá, que lo que nosotros le digamos no es cuestionen, que incluso cuestionen el contenido que están leyendo, que lo comparen que mientras más se informen, mientras menos ignorantes se mantengan ellos, mucho más fluido va a ser su futuro, mucho mejor va a ser su futuro para ellos y para lo que venga. Pero eso depende de nosotros, depende de mí, poner mi granito de arena y compartirlo con el mayor número de personas posibles. Gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego.